Carlos, ¿Cómo viste todo, eh? Buenos días. Así es, Alberto, gracias, y muy buenos días, pues sí, el sexto y último informe que me toca cubrir, y pues bueno, pues ahí, un dejo de nostalgia, ayer al presidente de la república, se le humedecieron los ojos, se le quebró la voz, ya al final justamente de este informe de gobierno, y fíjate que, pues reconoció el presidente de la república, pues no logró, no logró establecer todas las metas que se tenía pensado desde el inicio de su administración, el presidente de la república, pues hizo mención justamente a que en el tema de la seguridad, pues no se logró cumplir con el objetivo, ya que pues a pesar de que se de que se combatió con inteligencia, se lograron capturar a algunos objetivos proyectados para su gobierno, o de los los integrantes del crimen organizado, estas organizaciones pues se han diversificado y crecieron en otros grupos más pequeños, pero vamos a escuchar como lo refiere el presidente Peña Nieto. Estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Para hacer realidad este anhelo compartido por todos los mexicanos, se requerirá sin duda de un esfuerzo sostenido por largo tiempo, firmemente apoyado con recursos públicos. Mencionó también en este mensaje Luis Alberto, en donde pues el presidente menciona que pues en su gobierno se establecieron las bases para establecer el sistema nacional anticorrupción y que se dejó ahí ya la ley puesta para evitar que los funcionarios públicos sucumban ante la tentación de la corrupción. Así lo dijo. Quienes quebrantan la ley y traicionan la mística del servicio público merecen todo el rigor de la propia ley. Así ha actuado el Estado mexicano sin distinción. Asegurar el respeto pleno de la ley sigue siendo uno de los retos más importantes de nuestro tiempo. En este mensaje como lo adelantábamos el día de de ayer donde presentó una serie de videos conforme avanzaron los cinco puntos de pues básicos de lo que fue su gobierno en México en paz, educación con con calidad de responsabilidad global en México incluyente, entre otros pues el presidente de la república hizo menciona que en su administración pues dos millones de personas, dos millones de ciudadanos, pues dejaron la pobreza extrema. El presidente mencionó que pues establecieron también todas las bases para poder sacar con proyectos productivos a a las personas que vivían en esta condición y pues que el resultado justamente está ahí con la con haber sacado a dos millones de personas de la de la pobreza. Así lo dijo. Los resultados de la política social nos alientan. Más de dos millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema y los porcentajes de la población en condición de pobreza o con carencias sociales se encuentra en sus mínimos históricos. De continuar esta tendencia, México podrá erradicar la pobreza extrema antes de concluir la siguiente década. Para atender a la población en su conjunto, ampliamos la cobertura y mejoramos la calidad de los servicios de salud y algo muy importante, evitamos la quiebra del seguro social al garantizar su viabilidad financiera hasta el año dos mil treinta. Los resultados. Sobre el tema de la educación, Luis Alberto, el presidente hizo mención justamente también a que se rompieron unos casicazgos y se rompió justamente con este vicio que se tenía del clientelismo al interior del sistema educativo nacional. El presidente mencionó que se ha dejado una semilla bien plantada para que las próximas generaciones pues tengan un mejor futuro en lo que tiene que ver con la educación. Así lo dijo. Hacer de la educación un instrumento de equidad y movilidad social es una meta de mediano y largo plazo. Pero no tengo duda, sembramos la semilla del cambio más importante de la educación pública en México en los últimos 60 años. Por su complejidad y trascendencia, la reforma educativa apela al sentido de responsabilidad de todos los actores de la educación. Luis Alberto, también el jefe del ejecutivo mexicano, pues hay frente a más de mil quinientas personas que se dieron cita entre empresarios, académicos, artistas, embajadores, y pues bueno, todo el personal del gabinete que le acompañó ahí legisladores y los que se dieron cita a este en este lugar, pues el presidente mencionó que los mexicanos saben que la estabilidad del país, pues depende justamente de las finanzas y sobre todo de la economía en lo macro. Vamos a escuchar. Por eso privilegiamos por encima de cualquier otra prioridad económica, la estabilidad. Ello implicó tomar decisiones difíciles e impopulares, pero necesarias, como realizar una reforma hacendaria para reducir la dependencia fiscal en los ingresos petroleros o haber eliminado el subsidio a la gasolina que favorecía a las personas de mayores ingresos a costa de programas que benefician a millones de mexicanos. No es casualidad que la economía de México haya tenido un crecimiento anual positivo en cada uno de los veintidós trimestres de esta administración. Es la primera vez que esto ocurre en cuatro sexenios. También en el eje de México con responsabilidad global, el presidente de la república recordó que se han firmado diversos acuerdos comerciales, tanto con la unión europea, con la alianza de el pacífico, con STPP once, y ahora recientemente en este acuerdo comercial que se tiene con Estados Unidos, el presidente pugnó de nueva cuenta para que Canadá esté dentro de este acuerdo trilateral y se pueda llegar a buen término con el tratado de libre comercio. Así lo dijo. En un escenario complejo, tras una ardua y prolongada negociación, seguimos promoviendo un acuerdo trilateral, porque estamos convencidos de la importancia de que Canadá se mantenga como un socio comercial dentro del tratado. Norteamérica es más exitosa cuando se mantiene unida. Cuando cada país aporta sus fortalezas para hacer de esta la región más atractiva y competitiva del mundo. En un escenario como... Luis Alberto, pues así las cosas, ayer al momento de la parte final de su de su discurso, también el presidente mencionó que se le deja a la siguiente administración, pues un piso básico para que pueda, pues, establecer todos sus compromisos, que ahí estaban las reformas, baja inflación, el crecimiento en el empleo, y otros datos que el presidente mencionó justamente para que la nueva administración, pues, empiece con el pie derecho. El presidente ya al final de su mensaje, de su discurso, pues, como ya lo mencionaba al inicio de mi intervención, pues, estuvo a punto de quebrar la voz, se le quebró la voz, a punto de entrar en llanto, ya que, pues, al ser muy difícil, Luis Alberto, el tener que desperdice después de seis años de ser, pues, el de tener el poder absoluto en el país, y bueno, pues, tener que dar las gracias a todos sus colaboradores, a su familia, y a todos los mexicanos, dijo, a que le acompañaron a lo largo de seis años de su administración, dejando claro que él termina hasta el treinta de noviembre. Luis Alberto, pues, así las cosas en un apretado resumen que estamos presentando, de un mensaje que duró una hora con cuarenta y cinco minutos, y empezó a las doce del día. No, pues, excelente, digo, veo ahí empresarios, Germán Larrea, Emilio Azcárraga, ¿no? Entre otros. Sí, estuvieron todos, la 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 plana mayor, bueno, hasta los incómodos estuvieron ahí, estuvo ahí el dueño de la de la empresa IGA. Lo más trascendental, fíjate, Luis Alberto, que es el presidente, el presidente saluda a los representantes de los partidos políticos que estaban ahí, le da la vuelta a Claudia Ruiz Macié, saluda a Jacob Polensky, con una, bueno, con gran elocuencia, el presidente la saluda, Jacob Polensky aprovecha para tomar una foto con el presidente Peña Nieto, y bueno, pues, ya al final, después de que se regresa el presidente, después de saludar a los actores políticos, la presidenta de el PRI se le planta frente y le dice, oiga, a mí también saludo de mí. Perfecto. Gracias, Carlos, sí me llama la atención, lo vi mañana ahí, la presencia del mismo, mismísimo, en empresario, o Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo IGA, como invitado especial, Enrique Peña Nieto dijo que en su mensaje por el sexo informe que trabajó por desterrar la corrupción de la vida pública, y ahí estuvo presente él. Vaya, vaya. Gracias, Carlos, excelente crónica. La vida histórica de nuestro país, por lo menos en la cuestión del México contemporáneo, del México moderno, el presidente Peña Nieto flanqueado por dos dirigentes, por dos líderes de la izquierda, uno en la Cámara de los Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el otro, Martí Batres Guadarrama, en el Senado. Ese sí, es un hecho histórico. Exacto. Gracias, Carlos, buenos días. Buenos días.